Los recuerdos nos persiguen, permanecen en nuestras mentes como fantasmas. Todos hemos visto cosas que no olvidaremos jamás, cosas que quisiéramos olvidar pero no lo conseguimos. Pero estos recuerdos forman parte de nuestro pasado, para bien o para mal, y merece la pena luchar por ellos. ¡Cazador alacén! Williams, dispara. Objetivo fijado. ¡Fuego! 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 ¡Williams, dispara! Episodio 4 ¡Fuego! ¡Dispara, Williams! ¡Dispara! ¡Suscríbete! Este cuchillo es mío. No lo toques. Tiene un valor sentimental. ¿Qué? ¿Te da seguridad? Sí, me da seguridad. Tenemos que movernos. No te pedí que te quedaras conmigo. Deberías marcharte. No me importa lo que digan. Te llevaré a la base para que lo compruebe. Creerán que soy un colaboracionista que trabajo para las máquinas. Lo sabes. Seguro que me matan. No si te apoyo, pero no me cabrees. Déjame adivinarlo. ¿Tú crees que cuando lleguemos usaré una clave? Y todo funcionará perfectamente. Dijiste que funcionaba desde cualquier lugar mientras tengas la clave. La tengo, pero no la pienso usar desde una máquina extraña, especialmente la tuya. Objetivo principal identificado. Solo tenemos unas horas para la evacuación. Lo comprobaremos luego. Vamos. Vamos, no te lo estoy pidiendo. Consígueme el material. Solo así me moveré. Vale, genial. Pasaremos por una tienda de electrónica. ¿Cómo diablos vamos a encontrar tu material? ¿Cómo diablos vamos a encontrar tu material? Tengo lo justo. Así no sabrán quién ha sido. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que encontrar un edificio de oficinas. En general tienen buen material. Aún no han saqueado los pisos superiores. Nos quedaremos a nivel del suelo. ¡Alto! ¡Al suelo! Tienen turnos de vuelo. Cuentas con 180 segundos para meterte en un edificio. ¡Hecho! Llevas tiempo sin ir al gimnasio. No corras, por favor. ¿Tú querías subir a las plantas superiores? Estoy... Estoy bien. Todo va bien. Se te acaba el tiempo. ¡Guau! Mi padre trabajaba en un sitio como este. No deberíamos hablar. Una vez me llevó a su oficina. ¿Y qué hacía tu padre? No lo sé. No tengo ni idea. ¿No es terrible? No tanto. Solo eras un crío. No es excusa. Espero que puedas cargar con lo que necesitas. Solo necesito los componentes esenciales. La CPU, la placa base... ¿Has acabado? Casi estoy. Tenemos que movernos, pero ya. No tengo... Ahora, ahora mismo. Vale. Mierda, debimos quedarnos abajo. ¡Tenemos que llegar a las escaleras! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Atención! ¡Vamos allá! ¡Williams, dispara! ¡Recibilo! ¿Tienes un objetivo a las seis? ¡Fuego! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Espera! ¡No soy el enemigo! No, no lo eres. Ya no. ¡Eh! ¿Estás bien? Has caído casi desde ocho metros. ¿Cuánto tiempo llevo así? No mucho. Te he sacado de allí. Vámonos. Aquí Williams, evacuando humo verde, esperando. ¡Vámonos! Me las habría arreglado sola, sin tu ayuda. Pero gracias. Williams, identifica a tu compañero. Williams, me recibes. Identifica al sujeto. ¿Es el objetivo de tu misión? ¿Es el fantasma? Responde. ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Sí. ¿Por qué quieres saberlo? Dime cómo te llamas. Contesta. Glass. Howard. Blair Williams. Es un placer. No es un fantasma. Puede ser útil a la resistencia. Evacuación adelante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Cuidado, se están acercando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Williams, tenemos que evacuarte! ¡No sin Lash! ¡Se ha ido! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No espera! ¡Tenemos que parar! ¡Lash! ¡Lash! Lars! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501